Nelvargatas Nelvargatas después del golpe cambió el clima y durante el golpe también porque hubo como una especie de desquite contra los delegados, los activistas Una de las consecuencias del paro fue que nos dieron el aumento y la otra fue la represión, no nos podían dejar correr Ustedes piensen que entraron 40 personas, ¿cómo fue que nadie escuchó nada? El golpe cívico-militar había conseguido algo, el terror de la mayoría de los ciudadanos Quizás no éramos conscientes de la magnitud del enemigo, ¿no? Platón, Juan Francisco, presente Juan Pablo Lobos, presente Ahora y siempre Ahora y siempre Ahí comenzamos hasta llegar al 82, 30 de marzo Donde prácticamente sacamos el pueblo a la calle también, en la clandestinidad Pero era una emoción Sentir que había resistencia, no sé si entiendes Había resistencia ¡Donde prácticamente sacamos el pueblo a la calle! ¡Donde prácticamente sacamos los hermanos manufactmäßig silentes ¡Donde prácticamente sacamos el personas Tod rewindizando el cuerpo a la calle también, en la clandestinidad Había resistencia Están salados Donde prácticamente Conf predicting Donde prácticamente